Vivimos en tiempos extraños. A las vallas publicitarias ahora las llamamos banners. A los escaparates, páginas web. Los centros comerciales ahora son marketplaces. Los líderes de opinión, influencers. Un mundo frenéticamente virtualizado que nos empuja fuera de nuestra zona de confort. La sombra del analfabetismo digital con la constante amenaza de enterrarnos en el olvido del progreso. Convivimos bajo el peso de una nueva ley de la jungla en formato binario. Con una hiperconexión virtual que cambia el calor humano por la fría luz de la pantalla de nuestro smartphone. Y sin embargo, aquí seguimos. Hemos vivido crisis económicas, políticas, humanitarias y ahora sanitarias. Así nos ha tocado. Igual que en su día les tocó a nuestros padres y abuelos, nos hemos levantado antes. Y lo haremos de nuevo. Y así, de cada crisis saldrá una oportunidad. Por cada persona cerrada. Una nueva ventana abierta. A pesar de todo, seguiremos teniendo lo que nos hace humanos. La emoción. La comunicación. La empatía. El sentido de comunidad. A pesar de todo, la rueda seguirá girando si todos empujamos en la misma dirección. Si somos capaces de cambiar el mundo, ¿por qué nos sorprende cuando tenemos que aprender a adaptarnos a él? Olalón. A las duras. Y a las maduras.